¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué es! ¡Ah, no sabía que había perdido! Bueno, ¿qué se siente, Peque? Felicidad, la verdad. Es un trabajo de años, de mucha gente que está atrás, así que felicidad por mí, felicidad por todo lo que sé que están felices, todo el equipo de trabajo. La verdad que hoy hicimos una regata increíble, increíble. Yo todavía no entiendo, no entiendo cómo teníamos esta medalla, habiendo hecho dos infracciones, en 20 minutos de regata, cómo hoy podemos dar la medalla de oro y haber hecho dos, tres, sesenta, me parece, no lo entiendo. Matemáticamente no me dan los números. Gracias, Gonzalo. Gracias, Adela. Contro, los productores, las cámaras de TIC, que me acuerdo cuando vinieron antes del Juego Olímpico y que nos pusieron en vivo, nos cruzaron, y dije, ya me hiciste sentir ese... Ya está relatando a Usain. Sí, 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 sí.